La mañana de este viernes se han estado trabajando en diferentes puntos del municipio de Aclixco, mesas de atención derivado de los daños estructurales que se tuvieron en diferentes zonas de la ciudad, por lo que la unidad habitacional de Infonavit y en la Junta Auxiliar Metepec, autoridades municipales, estatales y federales estuvieron presentes en dichas acciones. Pues ya es sentarse lo que es CEDATU, Ayuntamiento y las famosas APB, que son las que van a hacer el trabajo de reconstrucción, de rehabilitación, para acordar con los beneficiarios del Fondem la reconstrucción. Aquí hay ya modelos de reconstrucción, tanto para la zona de Metepec, la que está protegida por el INAH, que son monumentos históricos, como la que no. Entonces son dos modelos distintos. Lo que estamos atendiendo hoy es daño total. El daño total quiere decir que va a haber un recurso federal sumado al estatal y al municipal, que da en suma 164 mil pesos. En tal sentido, José Luis Galea Siverra, alcalde de Aclixco, señaló que todos los recursos se están manejando lo más transparente posible, debido a que son recursos públicos y por lo delicado de la situación, por lo que todo se concentrará en una cuenta para hacer efectivo el pago de las reparaciones de los edificios en cuestión. Otra característica, establecimos cuatro mesas en Metepec, donde vamos a atender a 226 beneficiarios. Bueno, en total son 226 daño total. En Metepec son 93 y acá en Infonavit son 83. Y los demás los vamos a atender en Guadalupe, Guachocuapan y también acá en el Parque del Agüegüete. En total establecimos ocho mesas. Y lo que seguió hoy, se firmaron algunos, en Metepec sobre todo, en Infonavit no se llegó a ninguna firma, porque tiene que modificar el proyecto y el convenio. Cabe señalar que los recursos serán destinados por los tres órdenes de gobiernos, es decir, 90 de la Federación, 34 mil pesos del Estado y 40 mil pesos del municipio. Esto en el caso de la Junta Auxiliar de Metepec, ya que en el caso de los departamentos de Infonavit, es distinta la aplicación y captación de recursos. Pues de alguna manera tienen razón, porque tiene que haber claridad en el convenio. Nosotros les propusimos un convenio y se los entregamos, pero les dijimos, incluso algunos, los que quieran depositar, depositen, ya hay 19 depósitos de los seguros, pero también les dije, aguanten, aguanten que haya mayor claridad en el tema de cómo viene el dinero del Fondem, y ya finalmente hagamos un convenio por edificio, específicamente por edificio, ya en base al proyecto estructural, que diga el monto, la suma de, ¿no?, dependiendo del seguro, el que tiene Fondem y el otro recurso que consigamos. Por último, Galia Ciberra señaló que en el caso de algunos afectados a quienes ya se les ha depositado el recurso de su seguro de vivienda por parte de Infonavit, ya han depositado en la cuenta concentradora, sin embargo, piden paciencia para que se den los demás depósitos para continuar con las reparaciones de los edificios afectados en esta zona del municipio de Clixco.